Hola que tal, les presento el kit para mención de PH modelo 840088 Este kit cuenta con el equipo principal, el midor de PH modelo 840087, este es el equipo solo, el kit es el modelo 840088 El kit cuenta con su sensor Cuenta con estos reactivos, que vendría siendo agua destilada Este también PH7, PH4 Es básicamente para lo que es la calibración de los equipos Viene con un desarmador para ajustar los valores El equipo funciona con una batería de 9 voltios Viene con su manual de usuario Viene en un maletín de transportación Para más información de este u otros equipos Nos puede contactar por nuestra página www.proconzamexico.com Muchas gracias Muchas gracias 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 Gracias